¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes me estén acompañando y yo sé que ya le diste like a ese video. Muchas, muchas gracias. Si no me conoces, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube con diría sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber. Y el día de hoy, como lo ven en el título de aquí abajo, esto es Un Conejillo de Indias donde yo les vengo a hablar sobre algún producto que yo he estado utilizando, lo metemos aquí al laboratorio, yo soy el experimento, yo lo pruebo, yo soy ese conejillo de indias y les digo después si ese producto me gustó, qué me pareció, qué no me gustó, qué no me pareció, todo respecto a él les vengo a hablar y después les digo si se los recomiendo o no para que así ustedes vayan a la segura a comprarlo, adquirirlo y no estén malgastando su dinero. Y el día de hoy les traigo algo controversial. ¿Por qué controversial? Porque yo ya les he hecho un video sobre mi experiencia al momento de utilizar las pastillas, las cápsulas de asepsia que supuestamente te ayudan a eliminar el acné y las espinillas, puntos negros, todo lo demás, problemas que podamos tener en el acné. Yo les dije que ese producto no me había funcionado, si no lo han visto ese video se los dejo aquí arriba en las tarjetitas para que vayan a verlo en este momento. Y muchos de ustedes también estaban en que no les funcionaba también las pastillas y también muchos de ustedes dijeron que sí les habían funcionado y también decían que los jabones asepsia eran muy buenos para la cuestión de la piel y del acné y que ustedes los habían utilizado y les habían funcionado. Y la verdad es que yo hace mucho tiempo que no utilizo los jabones de asepsia. Yo utilicé en aquel entonces algunos cuantos jabones, pero quizás ya lo reformularon, ya lo cambiaron. Muchos de ustedes me recomendaron también el jabón de asepsia azufre y decidí ir a comprarlo a la farmacia para así probarlo, meterlo en este laboratorio conejillo de indias y decirles a ustedes qué tal me pareció. Esta es una asepsia de azufre para piel grasa. Yo tengo piel grasa, supuestamente esto me va a ayudar con un efecto antisebo, máxima concentración contra las imperfecciones, enriquecido con azufre que controla la grasa, limpia profundamente sin resecar la piel y combate imperfecciones. Yo ya les hice también un video sobre un jabón que yo estoy utilizando, llevo años utilizándolo, que también se los dejo aquí arriba, que es otro conejillo de indias, donde yo les digo qué es lo que me parece y respecto al cuidado de la piel y la grasa y las espinillas y el acné. Yo ya les hice ese video, se los dejo aquí arriba. Y voy a estar probando este jabón por una semana, voy a suspender absolutamente todos los cuidados que yo tengo de mi piel en estar utilizando este tipo de jabones, algún otro tipo de crema que me ayude para eliminar y cuidar mi piel del acné y del brillo y de la grasa, para así saber yo si este jabón en verdad cumple lo que promete. Y así yo poder después decirles a ustedes si este jabón de asepsia azufre es aprobado por montaños, si pasa las pruebas de este laboratorio. Ustedes saben que aquí somos exigentes y cuidamos punto por punto y yo les voy a decir qué me pareció, qué no me gustó y qué, si se lo recomiendo o no, si ayuda con el acné, si ayuda con el brillo y si ayuda con las imperfecciones en la piel grasa. Así que sigue viendo este video para que así tú sepas qué me pareció y si te lo recomiendo o no. Pues ya mis muchachones han pasado aproximadamente dos semanas y media, casi tres semanas yo creo que empecé a utilizar el jabón de asepsia azufre y la verdad que ya les tengo mi veredicto, mi opinión y los resultados que tuve con este jabón. Y aquí les voy a mostrar a ustedes, lo tengo en mi conchita o no sé cómo ustedes le llamen, este jabón de asepsia, donde pongo mi jabón para la cara y aquí está, se los muestro para que ustedes vean que si lo utilicé, si está más delgado, si me lavé mi rostro con él todos los días, por la mañana y por la noche y ya les puedo hablar respecto a él. Sigo guardando la cajita de el jabón para poder leer bien qué es lo que supuestamente hacía este jabón y poder decirles si lo cumplió o no lo cumplió. Dice el jabón azufre de asepsia que tiene un efecto anti-cebo, máxima concentración contra las imperfecciones, enriquecido con azufre, que controla la grasa, que limpia profundamente sin resecar la piel y que combate imperfecciones. La verdad que estoy sorprendido con este jabón de asepsia azufre, muchos de ustedes me habían dicho a mí que este jabón les había funcionado a ustedes y la verdad que yo estaba un poco escéptico al momento de utilizar este producto porque como ustedes saben ya les he hablado de las pastillas y las cápsulas de asepsia que a mí en lo personal no me funcionó, no me sirvieron en lo absoluto y yo estaba un poco dudoso al respecto de este jabón. Pero conforme fueron pasando los días, me di cuenta de una diferencia de este jabón a otros jabones que he utilizado en tiempo atrás en cuestión de el control del brillo y el control de la grasa. Vamos a ir punto por punto para así yo poder hablar y especificar mejor lo que ayuda a este producto. Dice que ayuda a controlar la grasa y la verdad mis muchachones, esta es la parte que me tiene más sorprendido. El control de grasa y el brillo en mi rostro estuvo disminuido. No les puedo decir que se quitó por completo porque incluso ningún otro jabón funciona que te elimine la grasa por completo durante todo el día, que no tengas nada, no, ningún otro jabón te va a decir lo mismo y ningún otro jabón va a ayudarte a quitarte la grasa por completo. Ninguno. Todos aquellos que te digan que eliminan la grasa por completo de tu rostro y que te vas a quedar con el rostro mate por todo el día es falso. Ninguno lo puede hacer. Pero este jabón de asepsia azufre me sorprendió en la parte del control de grasa y brillo porque yo siempre les he dicho mi rostro es grasoso y este jabón ayudó a controlar mi grasa durante todo el día. Yo había ocasiones que me tocaba el rostro sentía mi piel no tan grasosa como en otras ocasiones entonces creo y puedo decir que en la parte de control grasa tiene una palomita porque si me funcionó si me ayudaba a controlar la grasa si me ayudaba con el brillo si era algo que me sorprendió muchísimo al tercer cuarto día que lo estaba utilizando me di cuenta por completo de eso que era algo que me había funcionado en el control del brillo y la grasa. Dice que limpia a profundidad sin resecar la piel y es otro punto también muy importante he utilizado muchísimos jabones yo para el control de grasa el control del acné todo este tipo de limpieza profunda para mi rostro y muchos de ellos me dejan la cara un poco jalada un poco acartonada y si les soy sincero a mí me gusta sentir mi rostro así me gusta sentirlo como duro jalado siento que si saco por completo toda la grasa si saco por completo toda su ciudad cuando mi rostro queda así de jalado como les digo soy de rostro muy grasoso y en ocasiones siento que tengo mucha grasa me lavo el rostro y me queda así siento que quedó bien y este jabón me dejó el rostro exactamente como lo dice limpio me limpio a profundidad o hasta donde yo lo sentía sin resecar la piel sin dejarme mi rostro acartonado pero tampoco me lo dejó como grasoso o no me lo dejó como mal sino que me lo dejaba bien no sé cómo expresar esto pero no era algo que dijera yo mi rostro está como cartón o acartonado o muy duro o jalado pero tampoco era algo que yo dijera siento mi rostro muy grasoso siento mi rostro muy como si no me hubiera limpiado o sea nada de eso fue algo que me sorprendió también porque sí sentí que me limpiaba y no me resecaba el rostro por completo no sentía nada de rostro acartonado y el último punto yo creo que uno de los más importantes y los que queremos todos saber es si ayuda a combatir las imperfecciones les voy a contar una anécdota rápida respecto a este jabón yo normalmente siempre estoy rogándole a todos los dioses santos y todo el mundo que no me salga nunca un grano que no me salga yo creo que nadie en su vida quiere que le salga un grano pero cuando yo estaba probando este jabón cuando empecé los primeros días estaba yo así de que quiero que me salga un grano quiero que me salga un grano quiero que me salga un grano para yo poder saber si en verdad funcionaba o no este producto en la cuestión de combatir las imperfecciones y la verdad que sí me terminó saliendo un grano y no solamente uno me salieron como tres granos uno aquí, uno aquí e incluso uno por aquí más o menos me salieron tres ni siquiera me di cuenta cuando se fueron los granos porque fue algo que no estaba como al pendiente tampoco y tampoco fue algo como que durara mucho tiempo yo creo que sí ayuda también a combatir las imperfecciones sí te ayuda con los granos porque como yo les digo me salió un grano yo creo que me duró como tres días más o menos porque me estaba lavando el rostro con este pero me duró como tres días aproximadamente el grano ahí fue de este lado y ni siquiera me di cuenta cuando se fue ni siquiera yo siento que duró tanto y yo creo que me salieron a mí porque hice el cambio del jabón que utilizaba antes a este entonces fue algo que yo sentí muy bien que sí me ayudó a combatir los granos y las imperfecciones que yo tenía en mi rostro y ahora sí el veredicto final si este jabón asepsia, azufre, efecto, antisebo es aprobado por montaño si pasa la prueba de este laboratorio y es aprobado por montaño asepsia la verdad que esta vez sí me sorprendió como les digo estaba dudando si iba a funcionar o no ahora hay que ver también qué pasa si lo dejo de utilizar unos días vamos a ver cómo reacciona mi piel si me salen granos a mí normalmente ya no me salen tantos granos ya no me sale nada de granos me sale uno al mes aproximadamente quiero saber y voy a dejar de utilizar mis jabones y todo eso por unos dos días más o menos para ver si me sale algún grano después de utilizarlo porque yo siempre les digo el efecto rebote que tengo o que tuve con asepsia es algo preocupante entonces quisiera yo saber si voy a tener algún efecto rebote masivo o sea que me vayan a salir más granos o si simplemente fue dejar de utilizar un jabón cualquiera y no me pasa absolutamente nada así que si ustedes quieren saber si voy a tener algún efecto rebote con este jabón de asepsia azufre si me salieron granos después de dejar de utilizarlo si me salieron muchos granos o qué onda con todo esto sígueme en mi twitter porque ahí te voy a estar contando toda la verdad de si me salieron granos después de dejar de utilizarlo dos días o qué pasó y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido para que si a la próxima que vayas a la tienda a la farmacia veas el jabón de asepsia azufre pienses si sirve o no sirve ya sabes que fue aprobado por montaño yo ya lo probé por dos semanas y media casi tres y te sé decir que sí me funcionó a mí en lo personal con todos los puntos que dice que te va a ayudar recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas de los primeros en venir a verlo y siempre estés enterrado en el momento exacto y seas de los primeros en comentar también no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te les dejo aquí abajo en la descripción tengo twitter, facebook, instagram y todos, todos los links están acá abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi twitter porque como ya te dije ahí te voy a estar contando toda la verdad de cómo me ha ido con el jabón de asepsia dos días después de no estarlo utilizando si tuve un efecto rebote masivo o no recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck